¡Es una prata, 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 prata! ¡Ya te lo sabes, hermano! Si nos llegamos en contra de partidas... ...¡una pinche pelema, cabra, güey! ¡Quies, me quiero quitar las armas! ¡No, no, no! ¡Qíntese las armas, quíntese las armas! ¡Vamos a armarnos unos putos! ¡Vamos a matarte otra vez! ¡Verdad, mátame! ¡Verdad, me maté solo! ¡Un palillo, ven pala! ¡No me deja tirar las armas, güey! ¡No porque éste... Tampoco no se puede Mira, aquí vengo, aquí vengo Mira, 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 mira Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo Tranquilo, wey, tranquilo Esperate, ey, soy yo, eh Ay, 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 ay Alicino, me están matando Mira, wey, mira Mátame a la verga, wey Mira, me digan algo Bailo por estos Bailo por, bailo por todos ustedes Bailo por los que se fueron Y no hicieron nada Estoy matando a estos Y no hacen nada Y no hacen nada Está invocando la lluvia, el cabrón y no hace nada, mira, 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 mira y quieres que haga un movimiento de Inmabalore mira, mira, mira mira, 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 mira mira, mira, rámpeme la cámara espera, espera, no me salió, para mí, para mí, para mí, para mí saco de perro voy a hacer otro, voy a hacer otro ah es que es que necesito subirle la, la sensibilidad wey la sensibilidad la tengo casi al 6 wey ya mataste a nuestros compis ya los maté wey, ahora te regresan wey, no te fuites como se llamaban wey, mira aqui viene, ya ves que te dije wey, que te dije que venia wey habla habla habla, el chaquete el chaquete, te voy a mandar solicitud ok 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 chanti, tambien te voy a mandar solicitud sigan hablando chanti sigan hablando chanti se pide a saquer, a atacar, a ayudar diablo, diablo diablo, diablo diablo, diablo mira wey, somos 23 wey, no mames wey como se va a jugar esto este eh, quien es el balón que me esta disparando ay, ay, ay oigan, oigan, vamos a caer en un lugar vamos a caer en un lugar chaty, chaty, chaquetas vamos a caer en un lugar wey mira, que te parece que te parece si caemos en... aqui mero wey, aqui mismo donde caemos aqui mismo caemos wey, aqui mismo aqui nos vemos wey aqui nos vemos, aqui nos vemos falta que no sepan donde es wey nos vemos en el frente de batalla si, ahhh, a mi si me deja ver wey las reglas son simples marcado, ya marque, ya marque ahorita, ahorita que se termine la partida te sales wey te sales y ahorita les mandamos solicitud andando ya dijo, ya dijo y el taquetas locas taquetas locas sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea uuuh, con madre wey con madre aqui mero wey a ver si saben no ca ca wey donde mero era wey, entonces aqui es wey ok 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 vamos a caer, vamos a caer hey, in the yellow one, young wigs hey perra desgraciada hey tranquila, tranquila, tranquila no pa, aqui no era wey no, merga wey hey hey se la da a encontrar tranquilos wey tranquilos, tranquilos hey young wigs, stop, 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 stop hey, don't shoot, don't shoot, don't shoot don't shoot, young wigs, don't shoot it's, it's our friends it's already our friends son nuestros pinches amigos y no nos apendejamos obviamente sin desperarnos wey la ganamos wey, sin pedo simon simon simon, porque ya nos ganamos 4 cabrones wey de aliados tenemos gente aqui arriba eh hey, que pedo hoy wey hey, we wanna make the we wanna make the deadly alliance joe wigs, alright y que, y que que malgata esta al pinche quito culo wey que vergas este a, dijimos que aqui wey y que sean pinches mexicanos wey hablando como pendejo hey wey, busquen arma y nos vemos otra vez aqui wey de aqui donde caimos, de aqui wey no se ven a morir ah se mora aqui ara wey hey, hey, chaqueton chaqueton no eres tu? chaqueton no eres tu? no mames, no mames, subete, subete subete, subete, subete subete, 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 subete te dije que consiguieran armas wey, para poder subir no me caigo, no me caigo hey a ver, a ver ponte verga, no te quiero atropellar wey hey aqui estan mis amigos no no no, we are friends somos amigos, somos amigos tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo espereme, espereme, espereme vamos a conocernos todos no, vente pa'ca, vente pa'ca hace pa' la verga como se dice pa' la verga, yo no se dice ok, ok, a ver tu tienes una gorra, tu tienes una gorra tu eres el palacio el de la gorra si palacio tienes una mascara, ok yo soy el chaqueton wey que rico hey, hey, amigo o enemigo amigo o enemigo es amigo, somos el equipo tranquilo vengase, vengase hay que conocernos bien porque luego nos vamos a disparar bueno wey, una verga a ver, una fila pa'ca el equipo pa'ca y otra vez pa'ca a ver, espereme espereme, espereme cada quien es de sus equipos wey cuando hay enfrentamiento todos manténganse asi wey el equipo vengase pa'ca cuando hay disparos wey cuando nos vamos a confundir para que nos identifiquen wey ok, 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 ok 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 ok, 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 ok la mas espera es que no nos presionen perros porque lo van y cogiendo wey eee, ta bien, ta bien, ta bien ok, ok eee eee va, va, va mira wey, de este lado tenemos PM wey al lado deee ey, quien es, quien es? por esteee 45 grados vamos a hacer nueva yo tengo lag eee, pinche amarga wey no te pongas locos puto eh eee eee yera wey vamos a campearle wey la madre wey me parece perfecto vaya vamos a el loot, vamos a el loot le echo todo el loot vea, 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 vea le vamos a ir corriendo, le vamos diciendo WE WON FIGHT va, va, va this is aah que pensé, que pensé wakanda ¡Pacata por ver! ¡Pacata por ver! ¡Pacata por ver! ¡Ele está ahí! ¡Ele está ahí! ¡Ele está ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Una tienda! ¿A quién, a quién, a quién, a quién? A mis compas de la gorra Se irá mejor en el bote, chavito ¿Qué pasa en qué tiene de la gorra? Todavía la regañó su mamá, güey A Jonathan la regañó su mamá, güey ¿Qué onda diciendo groserías? Dice ¡Ey, ey, ey! ¡Dije la verga, güey! ¡Ey, hay que quedarnos juntos, en todo momento, güey! Porque... Está bien pelada, güey, chile, güey ¡Ey, ya! Si la ganamos, si la ganamos en buen pedo Todos nos agarramos a putasos, güey Uno contra uno Y decimos, y decimos Este es el club de la pelea ¡Tiene ganada, tiene ganada, tiene ganada! Y decimos, este es el club de la pelea Si es su primer día, tienen que... Tienen que pelear No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, quedan 18, güey, hay que aguantar, hay que aguantar ¡Quedan 18, quedan 18! Quedan 18, hay que... ¡Ey, qué está pegando ahí! ¡Ey! ¡Ey, tranquilo, tranquilo! Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila ¡We beat each other! ¡Beat together, beat together! I need you Precious Ok, I speak English Ah, yo soy un monote Ay, yo no speak Tako Tako, sorry ¡Chavito! ¡Ey! ¡Para meterme en la rola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Ey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Arriba, arriba! Arribaarriba. Arriba-arriba.. Arriba-arriba... Arriba-arriba... Chavito no se que esta pasando Aguanten 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 Todo es al techo Todo es al techo No debemos disparar entre nosotros Ponganse trucha wey Ya saben quienes somos Coñic ya se quien eres Aqui estoy contigo Lo siento lo siento Ok 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 Vamos con Jack Wick No vayan solos Jack Wick Jack Wick Jack Wick He coming He coming He coming No entiendo Hey coñic estoy atras tuyo Soy yo soy yo Soy yo Es malo Soy yo soy yo Con cuidado Tranquilo Revívalo Este wey revívalo Quien se murio Hey tenemos vos aqui Hey Hey quien lo mato Que pedo con ese wey Se cayo Se cayo Se la perdi con el lomo Lo mate Si que la Si que la La Sale La El El Con kind El né La Iya Arriba Qué Ag encanta Ag наз Agáñense Están arriba los desgraciados Están arriba los desgraciados Cuidado Aquí va uno, aquí va uno, aquí va uno Agachense para que no nos confundamos pues Porque ahí está grabado A la hora de los putos agachense Se murió Santiago we Anda ver que te moriste we Pendejo Mira, mira, mira Quiero que está allá we Eso, eso, eso Matelo, matelo, matelo Llegó la tío Llegó la tío Mate ese pedazo de mierda We, cagada we Cagada viviente Eso Ey, ey, ey Lo siento, lo siento, lo siento Tranqui, tranqui Tranqui Traigo las dobles, traigo las dobles Caí en el este Caí en el este Con el que apuntaba Ya llegué, ya llegué Estamos volviendo a caer, estamos volviendo a caer Estamos volviendo a caer, estamos volviendo a caer we Tranqui Hay un coño, caí en el coño Ah, hay que acamarar a la camarada Es que no es aquí arriba, legal Porque nos están, nos están Estando bien feo we Iguala, iguala, iguala Iguala Andes, hay que quedarse arriba Eh, tengo balas, tengo balas, tengo balas Ay, sí Ay, ay, ay Ah, no, 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 no Eh, hay un trique abajo we Ahí se los marqué, están de este lado Eh, we, esos vatos Han de estarse muriendo Del, del, del Qué pido, we Que están juntos Ay, ay, ay Tranquila, tranquilo Tranquila Han de estar diciendo No, no, son hats we Ya me lo imagino we No, pinches partidas Mira Mira, vámonos de este lado wey, en la tironesa que está aquí enfrente wey, de... de Pich, Pich, Katman wey de aquí enfrente wey Vamos ahí, vamos aquí, siganme Agarra la altura, que agarra la altura No, 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 Pich, es John Wick ¿Quién se murió wey? Pich, es John Wick Es John Wick, se ha aventado wey Silicóptero wey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos We want five We want five Wakanda forever This is, this, esto es Narnia No, 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 no Cuidado, cuidado Eh wey, que se matropello wey, que se matropello ¡Sate el garro imbécil! Ok Eh, acá, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba Y... Pero no matropello, soy yo Súbase, súbase, súbase Eso Vamos 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 a matar a esos pichos narcos Vamos, vengas, 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 vengas Quedan doce ¡Eh, eh, eh! ¡Pegame, puto! Aguante, aguante, aguante Aguante, que me descura el chibi ¡Abró, vámonos! Agachense todos, agachense todos Vamos a buscar a la gente Agachense todos Esta madre parece marcha LGBT, wey No, aquí estamos en la zona, aquí estamos Bailo por todas, bailo por todas Las que mataron y no hacen nada Los que están matando, wey Pablo Y no hacen nada ¿En dónde están, perro? ¡Eh! ¡Tira una caja de suministros, wey! ¡Caja de suministros, caja de suministros! ¡Caja de suministros, caja de suministros! ¡Caja de suministros, caja de suministros! Marca verde, marca verde, marca verde, vi ¿Dónde, dónde? No me ubico ¡Eh! 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 ¡Tira un PM, tira un PM, tira un PM, tira un PM! ¡Tan aquí, están aquí! ¡Tan aquí también! ¡Aquí hay otro, wey aquí! Tan cerquita, tan cerquita Se van a cagar, wey, cuando nos vean, wey ¡Pachiles sí, wey! ¡Agarra altura, que agarra altura, que agarra altura! ¡Hay que buscarlos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Agarra el máscara, wey! ¡Agarra el máscara, que hay máscara! Porque luego nos vamos a confundir a lo lejos, wey ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dije agarra en altura! ¡Dije agarra en altura! ¡Hay que quedarnos juntos, wey! ¡Ay! ¡Cúbrete! ¡Ok! ¡Tira un PM, tira 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 un PM! ¡Muévate, muevate, muevate, muevate! ¡Amigo! ¡Al utilidad, gracias! ¡Valeria, Slovens! ¡Valería, estás sola. ¡Valeria! ¡Jente, gente! Tienes una hada en el trasero, wey! ¡Ah, yo, me mataron! ¡Me mataron, me mataron, me mataron! ¡Veas peleado! No me desparen, no me desparen! Reviva, wey. Ya son dos enemigos caídos, bee! Ya son dejen miles caídos wey No llego un pipo, no llego la pipo Merga wey Nada mas tienes dos mil pesos merga Hey John Wick Give me your money, John Wick No, no, vida Agarra el minero, agarra el minero wey Puta madre wey Oh puta madre wey Al John Wick le van a matar wey Defiéndelo, 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 defiéndelo No lo que harás Wey, voy a quedar yo muerto wey Hey amigos, friends Hey, estoy atrás tuyo eh Estoy atrás tuyo Tu, Valeria Hey, soy yo, somos nosotros, somos nosotros Ok, ok, ok Aguantame, aguantame, no tenemos dinero John Wick Tiene money, tiene money John Wick Que puta madre, ya lo mataron Dale, 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 dale No, 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 no No, wey No, mames wey Como ganaron wey Mataron a los camaradas wey, mataron a los camaradas Llegó un rato y ya no los oí wey Pero ese no era, por ese ya no los oí, verdad wey Si, por ese ya no los oí wey No mames wey Pero esa no era la idea wey No, pues los mataron a otro puto equipo wey Los mató wey, que quieres que haga wey No nos ganamos ni pedo pa Pero no los matamos nosotros wey Yo si wey Porque haces cuenta que uno si wey Uno quedo viviendo pero creo que lo mataron wey Lo iba siguiendo wey Dale, mierga wey No, la mierga Por estar haciendo alianzas ganamos Perro wey, al chile wey Un puto nivel, al chile wey Me queda mal Wey no me metes en una puta fucking kill wey Esta va pa el youtube wey Y sin ninguna kill wey Mira me van a dar un rango bajo vas a ver wey Yo tambien wey sin ninguna kill wey Vesan como héroes Nos llenan de orgullo No, cero, 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 cero A la verga El inmortal A la verga wey El asistente Médico Médico wey Estoy reviviendo a todo wey La guerra estaba A huevo pareja No mames wey Se vuelta al trabajo Ah no me hice dos kills Cero kills wey Salte, 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 salte Vamos a mandar a solicitar a los vatos No mames wey